El domingo 10 de abril son las elecciones generales y Parlamento Andino 2016 y varios distritos de Lima Metropolitana y El Callao participarán con voto electrónico. En 6 simples pasos te enseñamos a votar con este nuevo sistema de votación. Paso 1. Identifícate en la mesa de sufragio con tu DNI y recibe del miembro de mesa la tarjeta de activación para poder votar. Paso 2. En la cabina de votación inserta la tarjeta en la ranura del equipo. En la pantalla de presidente y vicepresidentes presiona el símbolo o fotografía de tu preferencia. Luego presiona siguiente. Paso 3. En la pantalla de congresistas presiona el símbolo u opción de tu preferencia. Luego en la pantalla de voto preferencial si deseas presiona los números de los candidatos de tu elección y luego presiona siguiente. Paso 4. En la pantalla de parlamento andino presiona el símbolo u opción de tu preferencia. Luego en la pantalla de voto preferencial si deseas presiona los números de los candidatos de tu elección y luego presiona siguiente. Paso 5. Verifica en la pantalla de tu selección y presiona confirmar. Si deseas cambiar tu elección antes de confirmar presiona cambiar y vuelve a elegir. De no ser así presiona confirmar. Retira la constancia de voto electrónico y la tarjeta de activación. Paso 6. Acércate a la mesa y devuelve la tarjeta de activación al miembro de mesa. Deposita la constancia de voto electrónico en el ánfora. Verifica que te devuelvan tu DNI y que tenga pegado el holograma. Infórmate y verifica si en tu distrito habrá voto electrónico. Tu participación será fundamental para el progreso de nuestro país. Recuerda, tú decides con tu voto. OMPE. Hacemos que tu voto cuente.